Bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo que nos acompañará durante la tarde. Las lluvias se irán concentrando en la Sierra Nevada de Santa Marta, norte de Cesar y de Bolívar y sur de Córdoba. Por su parte, el archipiélago promete tiempo seco predominante, acompañado de condiciones semicubiertas. En el Pacífico nos preparamos para una tarde lluviosa en Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca y occidente de Cauca. Las pocas lluvias que se anuncian en el centro del país se focalizarían sobre Antioquia, sur de Santander, Boyacá y sur oriente de Cundinamarca. La Orinoquía se prepara para recibir algunas lloviznas en el occidente de Arauca, Casanare, occidente y sur de Meta y nororiente de Bichada. La región amazónica se encontrará con una tarde atípica, pues se espera una tarde con pocas nubes y tiempo seco. Nubes parciales y tiempo seco se podrá experimentar en la capital durante las horas de la tarde. Les compartimos un breve resumen de las alertas más relevantes de esta tarde. Atención a las inundaciones que se reportan en el municipio de El Plato, Magdalena, debido al desbordamiento de los arroyos Camargo y Carito. La probabilidad de incendios se mantiene alta en Nariño, Cauca, Huila, Cundinamarca y Tolima y moderada en Valle del Cauca, Norte de Santander y Boyacá. Alerta roja por deslizamientos en Magdalena, La Guajira, Córdoba, Bolívar, El Pacífico, Los Saldes, Meta, Arauca y Casanare. Alerta naranja en Sucre y Atlántico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.